Vamos con el momento mundial, cuartos de final del torneo de Italia 90, Colombia enfrenta a Camerún y luego del tiempo reglamentario empatan 0 a 0, llega el tiempo suplementario y esta gran definición de Roger Mila, que había jugado ante Perú en España 82 y que con casi 40 años batía de zurda a René Higuita. Luego, después del 1 a 0, Higuita que arriesga, sale jugando fuera del área, entrega a su compañero, intenta gambetear y Roger Mila recupera para definir ante la portería desguarnecida y líquida el encuentro. De esa manera Camerún pasaba de octavos a cuartos de final en Italia 90 y jugaría en esa instancia ante Inglaterra. Un partido que se recordó siempre por los goles del camerunés, por su baile junto al banderín y por el error del portero.